Hola muy bienvenidos amigas y amigos que se encuentren bien en esta ocasión quería compartir un escrito, una psicografía exclusividad de la revista Cuarta Dimensión número 98 de Fabio Serpa, del recordado Fabio Serpa esta es una psicografía de Benjamín Solari Parravicini del año 1972 Gentileza de Sigur von Brum El mundo humano y al ser mandón en él gritarán ante el avance de algo que llega que le ven, que le saben, que le palpan y le temen que es lo que llega sin llegar y llegando está porque le ven, le palpan, le saben que no le comprenden y les asusta la humanidad que marcha en trabazón de ideas y de vicios que a nada temen puesto que no teme a Dios ante esta realidad que se acerca y le saben y les paraliza gritarán en terror más el grito no será escuchado porque el algo que llega que es visto, que es sabido que es temido será de pronto ante el mundo humano y les ajusticiará pocos serán los salvados dirá el sol en su regreso a la tierra de los justos en oración pocos serán pero muchos serán para el bien dirá Jesús y él será parece tan real y tan actual muchísimas gracias a todos amigas y amigos suscríbanse apoya al canal con un me gusta a seguir adelante en positivo hasta la próxima gracias